Música Siento una presencia, está cerca, lo sé, me resulta familiar Spawny, nos volvemos a encontrar ¿Qué demonios te traes entre manos, Violator? Creía que te había dicho que te mantuvieras lejos de mi ciudad Las cosas han cambiado, Spawny Nuestro amo necesitará a su general, Prontitor Y yo seré el que conteste a su llamada Haz lo que quieras, no quiero tener nada que ver con él Maldito seas, Spawn Me has fastidiado muchas veces Prepárate para ser olvidado Maldito seas, Spawny Maldito seas, Spawnys Suiza ¡Suscríbete! 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 No... ¡Suscríbete! 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 Cariño, ¿cómo has podido? Eres tan fácil como una furcia. Vaya...! Ahora cuentas chistes. Sin duda el mundo se está yendo al infierno... Muy bien, Violator. Tú sabes algo que yo desconozco y eso no me gusta. Dime lo que está pasando aquí. Pobre Spawny. Siempre en la oscuridad. Bien, dentro de poco todo se va a aclarar por aquí. Han fabricado una nueva arma, Spawny. Los mismos locos que piensan que dirigirán este lugar. Se ha abierto un agujero por donde se liberará todo el infierno. Te estaré vigilando de nuevo, Spawny. Una nueva arma que estará tramando Jason Wynn esta vez.